Allá va el muchachito ese, ese es el novio de la señorita Laura Y él también fue grosero conmigo cuando yo no tenía nada, me humillaba Pero verás, va a pagar Ese mencio, ese tipo se perdió Ahí está el indigente que yo ayudé, ¿a quién estará buscando con ese bate? Pero ahí donde yo lo encuentro, no sabe lo que le va a pasar Buenas Señorita Graviela, qué gusto ¿Y eso qué hace usted por aquí? Nada, solamente pasaba por acá ¿Y usted qué hace con ese bate? No me diga que quiere practicar un deporte ahora Ah, este, bueno sí, le voy a decir la verdad Lo que pasa es que con este bate quiero estropear al novio de Laura Porque él me hizo mucho daño a mí también Y como toda esta vida se paga, ya es hora de que él pague todo lo que hay a él No, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se le ocurre? Usted no se puede rebajar a ellos, usted es muchísimo mejor Yo sé que sí es así como usted dice, señora Graviela Pero a mí no se me olvida todo lo que hicieron conmigo Se burlaron, me estropearon Y todo se paga Tú no tienes que ser rencoroso Además, ya perdónalos, ya todo eso pasó No te tienes que estar metiendo con ellos Ven, dame el bate Ay, señorita Graviela, pero... Bueno, está bien pues, sí es verdad, yo soy mejor que ellos Yo sabía que usted iba a hacer eso Usted es un buen hombre y por eso merece que le pasen cosas buenas en la vida Bueno, tiene toda la razón, señorita Graviela Y muchas gracias por todo porque siempre me habla y me hace entrar en razón De verdad le agradezco No se preocupe, para eso estamos los amigos Vamos, lo invito a tomar algo ¿Ustedes creen que el indigente tomó la decisión correcta? Gracias, señorita Graviela